Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Ano y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Ano y Felicidad. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Ano y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Ano y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Ano y Felicidad. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Ano y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!